Tengo mucho que no vea este video igual No sé si se la pegan en la cabeza igual. ¡Noooo! Llegó al sonido que tienes una cagada. ¡Sería un poco agente! ¡Ahhh! ¡P***! ¡Te puede salir! ¡P***! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo tengo que poner en grande, ¿no? ¡Oh, la nuca! ¿Qué hace? ¿Qué hago? El chavo no le calienta nada, sigue tomando No, me muero Creo que me están dando mal el internet Creo que me va mal el internet ¿Qué? Está bien, quieres sacar elongación ¡Chao! ¡Eugh! Gracias por ver el video.